Los apartamentos Turmalina, situados a solo 50 metros de la playa de Levante de Calpe, albergan una piscina al aire libre, varias pistas de tenis y un campo de mini golf. Todos los apartamentos disponen de conexión wifi gratuita, zona de cocina y terraza. Los apartamentos cuentan con una zona de estar con sofá y televisión, además de una zona de cocina equipada con horno, fogones y lavadora. Algunas habitaciones también incluyen aire acondicionado y calefacción, por un suplemento. Los apartamentos Turmalina se encuentran a unos 2 kilómetros del centro de Calpe. Cerca del complejo encontrará varios bares, restaurantes y tiendas. El puerto de Calpe y el impresionante Peñón del Fach están situados a 20 minutos a pie de los apartamentos. Si lo desea, podrá practicar golf en el campo de Golf y Fach, situado a unos 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.